El llamado presupuesto extraordinario número 3 fue aprobado. Esto le traerá más de 951 millones de colones a la Municipalidad Generaleña para el cierre de este año. Solo falta la aprobación por parte de la Contraloría General de la República. De esos 951 millones, 576 millones de colones estarán destinados a trabajos en vías de comunicación terrestre. Gastar ese último cartucho a nivel de presupuesto, donde tenemos un plazo hasta el 30 de septiembre para presentar ese tercer y último presupuesto extraordinario ante la Contraloría General de la República, pues en esta sesión aprobamos un presupuesto por 951 millones de colones, dentro de los cuales hay un peso importante de la primera transferencia, que nos van a ser producto de la modificación de la Ley 81.14. Son 576 millones de colones, que bueno, ya en intervenciones anteriores ya he dicho, muchos concentrados en el tema de asfalto, mucho concentrado en el tema de cementados de puentes, o sea, muy diversos recursos para aceras. Todos esos 576 millones íntegros para la parte vial nuestra. Estos dineros tienen destino tanto en zona urbana como en rural, y un porcentaje irá para el modelo de información del municipio de nuestro cantón. Tanto en la parte urbana como en la parte rural, apoyando mucho a consejos de distrito, a diferentes partidas que ellos tenían por ahí, que terminamos de empujar con recursos nuestros municipales de la parte vial, y que pues eso permite que terminen siendo proyectos más íntegros. De esos 951 millones ya vamos a poder utilizar o estamos proyectando utilizar al menos unos 230 millones de colones en la parte del proyecto de modernización de los sistemas de información nuestros. Vamos a procurar dejar una cantidad importante de equipo ya adjudicado, avanzar con el tema de los sistemas informáticos, o sea, al menos el sistema financiero contable nuestro, que queremos que ojalá pueda quedar adjudicado, en donde es alrededor de 120, 121 millones de colones. Va a ser un cierre de 2016 bastante ajetreado para el ayuntamiento, pues con la aprobación de la Contraloría se tiene que comenzar con la ejecución, o por lo menos tener los recursos asignados para cada proyecto que se quiera cubrir. Correr bastante, yo creo que la misma circunstancia que nos hace de la nueva ley de 81-14, o la reforma a la ley de 81-14, hace que tengamos que correr mucho, o sea, la comunicación que nos hace el Ministerio de Hacienda hace prácticamente dos semanas, poco más de dos semanas, donde nos dice, mira, ya se tienen presupuestados, ya están definidos los montos del primer tracto de la ley 81-14, nos corresponden 576 millones de colones, al 30 de septiembre debe estar este presupuesto extraordinario en la Contraloría General de la República, la Contraloría tiene hasta un mes para aprobar, eso quiere decir que prácticamente si la Contraloría utiliza el plazo máximo para aprobar, estaríamos hablando de todo octubre, o sea, el primero de noviembre nos podrían estar dando la aprobación de ese presupuesto extraordinario número 3. En solo cuatro días se aprobaron dos presupuestos millonarios para la municipalidad, el ordinario de más de 9.200 millones de colones y ahora el extraordinario de 951.983.000 colones.